Para seguir con mi mentalismo, hoy tengo una sorpresa. Necesito la ayuda por aquí del presentador. ¡Recibámoslo con un fuerte aplauso! Encantado, ¿cómo te llamas? Javier. Javier, yo soy Duracell, porque ese es mi nombre de pila. Javier. Encantado. Javier, ¿eres de aquí? Bueno, de aquí, de aquí, no se me viene de Málaga. Ah, pero eres de Málaga, ¿no? Muy bien, Javier, ¿es la primera vez que sales? ¿A dónde? Aquí. Bueno, no, otra vez. Afer mentalismo, ¿es la primera vez que sales? Acompañar a un concursante, sí, es la primera vez. Sí, muy bien, Javier, necesito que te pongas ahí, junto a la estrella. Ahí, junto a la estrella. No, Javier, junto a esa estrella, no, junto a esa estrella, Javier. Javier, me está volviendo loco, junto a esa estrella, Javier. Javier, ¿tú eres rápido? ¿Rápido? ¿Eres rápido? Depende, ¿para qué? ¿Tú eres rápido? Y cada cosa requiere su velocidad. Pero eres rápido, Javier. Venga, sí. Sí, la mujer que dice, ¿es rápido? Es rápido, ¿no? Muy bien, Javier, Javier, ponte ahí junto a la estrella. Y tú dirás, ¿qué estrella? La duda ofende. Pues yo. Ahí. Hola, Javier. Javier, se me cae la bolsa, tengo por aquí una predicción. Voy a intentar de adivinar lo que piensas. Javier, ¿sabes qué tengo aquí dentro escrito? Dilo fuerte. ¿Sí o no? No tengo ni idea. Javier, tú el guión, Javier. ¿Sí o no? No. Y efectivamente, señores, no. Madre mía. Muy bien, Javier, 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 Javier. Va bien, ¿eh? Javier, necesito que pienses en un personaje famoso. No soy famoso, no valen Belén Esteban y esas, que esas no son famosas, nena. Javier, ¿lo tienes? Sí. Dímelo. Te lo digo. Sí. La duquesa de Alba. La duquesa de Alba, muy bien, ha dicho David Bisbal. Señoras y señores, tengo aquí a David Bisbal cuando tenía un año. Tienen en común los rizos. Sí, 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 pero tú pensarás, y si hubiera dicho a Michael Jordan, no pasa nada, lo traigo también. El problema hubiera sido que hubieras cogido a Michael Jackson, que ya no sabe qué sacase, así o así. Hay un problema, pero bueno, no pasa nada. Necesito ahora sí, Javier, que te vayas a un centro comercial, a tu centro favorito. Dímelo. Centro comercial Rosaleda. No, no, me lo digas, no me lo digas, no me lo digas, que lo voy a adivinar. ¿Estabas pensando en el centro comercial Rosaleda? Como lo sabe, tío. ¡Fuerte el aplauso, lo sabía! Ahora sí, Javier, tengo aquí dentro algo. Necesito que te vayas a tu sección favorita. Y la porno no. A tu segunda favorita. ¿Ves que hay uno, dos, tres estantes? Elige uno. ¿Lo tienes? Dime un producto. Yo lo sé, porque soy mentalista, pero lo va a decir en voz alto, para que lo demás también lo veáis. El cine de terror. El cine de terror, muy bien. Un producto del cine de terror. ¿Ese qué producto es? Las películas, los DVD. Un DVD, muy bien. Necesito que me digas qué DVD. Una película. Una película. Ya. Dila, dila, dila. El sexto. Sentido. El sexto sentido. Un precio. Un precio. 12 euros. 12 euros. Muy bien. Un precio asequible como estamos en esta crisis. Señoras y señores, ahora sí. La precisión final. Tengo aquí, ni más ni menos, que el sexto sentido. Has dicho 12 euros, pues aquí está su código de barras. Fuerte el aplauso. Javier, espérate, que te veo un poco desaliñado. ¿Vale? No, no, chiquillo. No, no, chiquillo, que era broma. Era un gas. Chiquillo, vamos a ver. Para finalizar, tengo por aquí un globo. Ínflalo. ¿Estás seguro que es un globo? Seguro, 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 cien por cien. Ínflalo, vamos allá. De mientras él lo infla voy a intentar de nuevo hacer levitar esta silla. Tú ínflalo, ¿eh? No sale. Esto no sale. Bueno, después, después. Ínflalo. Ahí, muy bien, un poquito más. Un poquito más. Tú vas a traer un globo raro. Sí, sí, sí. Un globo transparente. Los del kiosco son de colores. No me sirve. Ahí, ya, 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 ya. Hazle un nudo. Yo te cojo el micro. Ahí, un nudo a la velocidad del rayo. Ahí, muy bien. Toma, cógelo. Ahora voy a intentar de atravesarlo con la varita. Ponlo en la cara, póntelo en la cara. En la cara no me fíjate, tiene un pelo. En la cara, en la cara. No, 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 no. ¡Pegado a la cara! Nada, no, no. ¿Has pegado a la cara? Venga, échela ahí tú, ¿vale? No, 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 no. No con la varita. Con la boca. No me vayan, niña fuerte, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Bueno, bueno. Coge el micro que lo voy a intentar yo. Señoras y señores, si este juego sale bien, soy el hombre talista. Si sale mal, me llamo Javier. Vamos allá, ¿eh? Vamos a hacer un poco de dinero. Vamos a hacer un poco de largo. Vamos a hacer un poco de dinero. Sí, es que es importante Cain.